a ver si alguien me ve si estamos escuchando hola buen día hola qué tal no ni campos andrés bienvenidos gracias gracias por decir que se escucha bueno va acabando la semana y nos juntamos sí buen día damián si me dicen de dónde son de lo más desamora te gusta mi música mica lindo me encanta es un tema que habla de cómo se sienten los chicos en el colegio la rioja bienvenidos roxana te mando un saludo rosa me encanta que te guste lo que hace asociación educar a mí también bien de quilmes san martín de los andes qué lindo santa fe salta una provincia que que amo la que trabajo bastante en educación también bienvenido convivir chacabuco provincia de buenos aires florencia varela neuquén mar del plata siempre siempre está mar del plata presente bienvenidos avellaneda lo más desamora bueno un montón como siempre la verdad que qué lujo no montevideo uruguay qué lindo vamos a ir de a poco juntándonos hola estrella de río negro de la matanza el vita vuelvo a poner un poco de música buen día lucre cómo estás un lujo un lujo un lujo que nos acompañen todos todo el equipo de asociación educar saludos desde chubut gracias mónica gracias por estar coronel pringles mi amiga vici se suma gracias vici por acompañarme siempre corrientes saludos desde el chaco en serio oklahoma eeuu bienvenido qué bueno mucho mucho tema dando vuelta en educación en estos días también vamos a esperar un poco todavía no llegamos a las y media y desde españa málaga nieves bienvenida y orgullo que ahora es un viernes a esta hora en españa cinco más deben ser siete y media así más o menos doce y media guau desde cachis salta para los que vienen ya escuchando les cuento que bueno que este es un tema que me gusta mucho porque habla de cómo se sienten los chicos en el colegio y me encantaría que pensemos justamente juntos en esto no cómo se sienten los chicos y muy especialmente los de secundaria mientras van entrando y damos la bienvenida les cuento qué les cuento qué yo bueno siempre soy público en la asociación educar y me pasa siempre que cuando veo las charlas y los vivos y veo que siempre en el devenir de las preguntas aparece y secundaria y secundaria que realidad mucho de lo que se dice es para secundaria pero bueno se me ocurrió quizás poner la palabra secundaria en el título para que quede más claro no buen día ale bien eso que escuchábamos se llama jack johnson y habla de las emociones que tienen los chicos cuando vuelven al colegio así que que me pareció que era realmente lindo poder empezar con esto ale no te voy a entrar no sé si estás desde miami también me saludan hola nacho qué bueno importante es verdad la inclusión de secundaria importante y la inclusión en la escuela secundaria todo un desafío hoy vamos a hablar poco de eso pero nos queda pendiente ahí viene daniela que fue nuestra oradora el miércoles un lujo irte daniela hablar de evaluación el otro día me vino bárbaro fui esté adaptando algunas de las cosas que dijiste así que gracias por tu por tu aporte bien bueno son ya y 32 si les parece empezamos porque bueno un poco lo que nos propone siempre asociación educar y a quien le agradezco un montón que me dé este espacio es bueno esta posibilidad de compartir una media hora un vivo cerrar la semana así la verdad que es un lujo y yo les agradezco un montón a todos los que se sumaron y hago las dos cosas no sé les agradezco y los felicito porque que un viernes a esta hora estemos todos pensando juntos el tema de educación en tiempos tan complejos habla de que en el fondo todos tenemos vocación y por eso le agradezco asociación educar que nos nuclea a todos de lugares tan remotos de lugares tan tan diferentes y bueno y el título que pensamos es en secundaria que es importante aprender en tiempos de cuarentena ya les dije a los que estaban conectados un poquito antes que quisimos poner la palabra secundaria en el título porque por alguna razón cuando hacemos todos los congresos de neurociencias y vamos a todas las charlas los de secundaria siempre creemos que los ejemplos no son para nosotros y en realidad son pero hay que pensarlos quizás un poco más ajustados y bueno desde este lado quisimos poner en el título explícitamente que vamos a hablar de la escuela secundaria bien y hablar de la escuela secundaria en tiempos de pandemia presupone un montón de desafíos lo primero es el desafío en sí mismo del contexto de los tiempos de pandemia y vamos a manejar algunos datos a principios del mes de abril el 91% de los alumnos del mundo estaban en sus casas 91% nos dice la UNESCO que 194 países cerraron el sistema educativo presencial o sea que no es algo que afectó a muy poquitos 91% de alumnos en nuestro país, en Argentina estamos hablando de 14.200.000 chicos y específicamente 4.500.000 son de escuela secundaria más vale que nos pongamos a pensar en algún campo de acción estamos hablando de 4.500.000 de chicos yo vi que hay alguien de Colombia también en Colombia también es 4.500.000 en Chile 1.500.000 no tengo los datos ni de España ni de Miami que también se contactaron pero esto es algo que nos tiene que poner a pensar y entonces lo que pensamos para compartir este viernes es por un lado en estos tiempos de pandemia queremos repensar tres aspectos en otros vivos abordaremos otras cosas pero hoy queremos empezar a pensar en tres cuestiones repensar nuestro rol repensar el vínculo con los alumnos y repensar la pedagogía el trabajo que hacemos en las clases estoy viendo y me emociona que algunos de mis alumnos se van sumando así que a todos los que no saludé pero son mis alumnos les agradezco un montón que estén cuando hablamos de repensar el rol vamos a hablar como hablamos habitualmente los profesores de secundaria nosotros solemos decir soy profesor de química soy profesor de literatura o de educación física los tiempos que vivimos nos tienen que llevar a pensar en soy un educador que a través de la química la literatura o la educación física acompaño a los alumnos en el crecimiento académico y personal si nosotros logramos pararnos en ese paradigma vamos a empezar a encontrar muchas de las respuestas que no estamos encontrando en este momento por eso es que repensar el rol es el primer paso el segundo paso es el de repensar el vínculo porque si nos paramos en este lugar que nos consideramos educador la persona viene primero y si la persona del alumno viene primero queremos plantear cinco pasos a seguir el primero es conocer el contexto y si pensamos nosotros en cómo mantener el vínculo con los alumnos de secundaria que claramente es el mejor rol que tenemos en este momento nuestra responsabilidad primaria es mantener a los alumnos vinculados con el conocimiento y con las ganas de conocer ese aspecto es indelegable no lo pueden tomar los padres no lo pueden tomar las pantallas eso somos nosotros mantener a los chicos entusiasmados en aprender entonces para vincularnos con los chicos miren lo que tengo hace años que nos venimos peleando con el celular que irrumpen nuestras clases nos molesta nos interrumpe nos cuadra diferente de lo presencial hoy tenemos que cambiar esto también y considerar el celular nuestro mejor aliado ¿por qué? porque a través del celular vamos a poder mantener un grado de conexión mayor también los números nos dicen que en Argentina por lo menos no tengo de otros países en Argentina el 83% de los chicos de secundaria tienen acceso a un celular entonces para la dimensión vincular trabajar desde este lado es importante sabemos que la región tiene muchísimas desigualdades en los grados de conectividad pero si sabemos que por lo menos tienen acceso a un celular para cuidar la cuestión vincular vamos a poder trabajar para repensar lo vincular vamos a poner hoy después a lo mejor agregamos otras pero vamos a poner hoy cuatro cuestiones uno es mantener el vínculo y la conexión con los alumnos el otro es responder a la ansiedad al miedo a las emociones negativas el tercero es brindar a los alumnos cierta sensación de control y el cuarto enseñar estrategias para la autorregulación de las emociones y las conductas ¿sí? vamos a empezar uno a uno mantener el vínculo y la conexión bueno lo más importante que podemos hacer para mantener el vínculo es generar esto la experiencia presencial del colegio es muy multisensorial y las pantallas nos han quitado esa forma de aferencia ¿sí? entonces necesitamos generar algo que le permita a los alumnos recuperar nuestros gestos y nuestra voz desde ahí que vamos a ir trabajando distintas formas de acercarnos a los chicos con videos con que pueden ser videos si el colegio cuenta con una plataforma lo haremos desde la plataforma si no los podemos subir a YouTube generar una cadena de mails encontrar algún alumno que tenga mail y que lo pueda distribuir en grupos de WhatsApp pero realmente la posibilidad de que un vivo esté presente en la vida de los chicos va a hacer que la vinculación se mantenga muy firme la otra la otra cuestión que nos mantiene el vínculo vivo es poder generar si la tecnología nos permite la voz en el feedback grabar un mensaje que sea algo personal que sea individual que cuando hablemos con ellos citemos su nombre y acá voy a dar algo que es un tip para los que tenemos cierta edad y a mí me pareció valiosísimo la mayoría de nosotros cuando trabajamos en las pantallas miramos la pantalla porque les vemos a los chicos la cara vemos la grilla vemos sus nombres bien error error de los que no somos YouTubers claramente tenemos que mirar la cámara porque si no el contacto visual se pierde no miremos en ángulo para abajo miremos la cámara porque este es el mejor mensaje que le podemos dar a los chicos otro aspecto para mantener el vínculo y para mantener la colección es compartir con los chicos nuestra propia emoción animarnos a decir bueno extraño yo extraño mucho la vida del colegio yo hace muchos años que trabajo en el colegio y mi rutina también me descoloca a mí en mis propias emociones animémonos a compartir esa emoción de decir chicos los extraño chicos quiero volver a vincularme de alguna manera y el cuarto punto para mantener el vínculo es armar en nuestras materias rutinas que hablen de esto por ejemplo si pudiéramos armar o una cadena de mails o en la plataforma si lo tenemos bien esto de bueno voy a guardar acá en una carpeta cada uno va a ir poniendo una frase favorita del día cada uno va a ir poniendo una cita una obra de arte abrir un espacio para que los chicos se manifiesten en el espacio donde estamos compartiendo nuestras materias y si se puede y esto también es muy valioso abrir un espacio de disposición muchos de nosotros estamos pautando momentos de encuentro con los chicos y si se dan las posibilidades está muy bueno poder decir bien chicos vamos a tener yo voy a estar hoy vamos a hacer una apuesta en común o una explicación de esto pero saben que el viernes voy a estar conectado de tal hora a tal hora aquellos que quieren venir y que tengan algo para venir bueno realmente quedan bienvenidos los chicos lo necesitan necesitan ese vínculo el segundo punto para tener en cuenta es responder a la ansiedad al miedo o al pánico lo primero es validar las emociones que los chicos están teniendo en nuestro país por lo menos por ahora la situación no los interpela tanto desde lo que son las pérdidas personales quizás en este momento la mayor preocupación de nuestros alumnos es la pérdida de lo escolar todavía no hemos tenido la vinculación que países como España como Italia han tenido con la cercanía de los fallecimientos pero de todas maneras aunque a nosotros nos resulte menos complejo para los chicos perder la cotidianidad es un montón ni hablar de los chicos que terminan en este año el colegio porque son chicos que sienten que algo que fue atesorado que fue buscado en nuestro país se da mucho la práctica de tener quizás un distintivo en el uniforme si es un colegio de gestión privada si es un colegio de gestión estatal también hay prorrogativas del último año y todos los chicos del último año que están en su casa sienten que han tenido una pérdida esta pérdida la tenemos que validar porque para ellos es significativa a partir de que la validemos podemos construir a través de la reflexión a llevarlos a pensar en un lugar diferente pero no podemos nunca negar la emoción que ellos están teniendo otro punto también para acompañarlos en responder a esta ansiedad es habilitar que es normal tener un cierto grado de ansiedad para los chicos de secundaria se han roto muchísimas estructuras que para ellos son una rutina que llevan entre 10 11 12 años algunos esto descoloca muchísimo a un adolescente después vamos a hablar cómo generar nuevas rutinas pero entendamos que aunque todo puede estar pareciendo bueno como que es un espacio muy agradable estar en casa para los chicos esto es una complicación y la tenemos que poder acompañar y el último punto y esto también es una recomendación que yo por lo menos trato de ponerlo en práctica es ser muy francos y honestos y ser optimistas sin hacer falsas promesas animémonos como nunca a decir no sé los chicos nos preguntan porque están en el tema educativo está muy instalado en los medios es verdad que no volvemos es verdad que perdemos el año es verdad que vamos a tener que dar todas las materias hasta la semana pasada es verdad que no van a poner más notas todo este tipo de cosas para la vida diaria de los chicos es muy fuerte seamos honestos seamos francos atrévemosnos a decir saben que no sé todavía no tengo la información pertinente y cuando la tenga la voy a poder compartir otro punto importante y acá las neurociencias tienen muchísimo por aportar es frente a todo este ruptura del andamiaje de los chicos es brindar a los alumnos cierta sensación de control frente a tantas cosas que nos han ido a todos de las manos la posibilidad de tener algo de control es importante entonces tenemos que lograr que las funciones ejecutivas le permitan a los chicos retomar esta idea trazo una agenda me pongo un plan lo llevo adelante analizo mis recursos llego a destino evalúo ese tipo de pequeñas estrategias nos van generando esta posibilidad de que hay algo que todavía puedo prever y seguir adelante y controlar el segundo punto que también les permite a los chicos recuperar cierta sensación de control es evitar el pensamiento catastrófico la rumiación cuando vienen todas estas generalizaciones de todo de nada de nunca bueno estos son momentos donde es tan importante que podamos intervenir a invitarlos si quieren y pueden a registrar sus vivencias en un diario en las fotos en desarrollos de la metacognición porque en algún momento podrán mirar atrás a esto que han escrito y podrán bueno seguir adelante y el último punto de la dimensión vincular habla de enseñar estrategias para la autorregulación de las emociones y las conductas y acá tenemos que estar muy abiertos y volver a eso que decía que es el rol de educador soy educador antes que profesor de química de literatura o de educación física las conductas son una forma de comunicación y si nosotros detectamos una preocupación o tristeza excesiva malos hábitos de alimenticio de sueños conductas de irritabilidad reacciones intempestivas a veces los chicos contestan y no pasa tanto por qué nos dicen qué contestan sino qué nos dice esa contestación dificultades de atención o concentración y distintos tipos de somatizaciones sabemos que los adolescentes son tan propensos a las jaquecas a las contracturas uno realmente creería que no pero sin embargo están tan presentes entonces poder enseñar estas estrategias de autorregulación no están muchas horas con nosotros como solían estar en lo presencial pero podemos enseñarles a que se cuiden y a que se cuiden ellos detectando estas cosas vamos a repasar juntos toda esta dimensión que es la dimensión entonces vincular lo importante es mantener el vínculo responder a la ansiedad al miedo y al pánico brindar a los alumnos sensación de control y enseñar estrategias de autorregulación de las emociones repasemos juntos antes de pasar al tercer cambio de rol este tercer repensar que estamos haciendo lo que estamos haciendo también y proponemos es repensar nuestra propuesta de trabajo Axel Rivas esta semana emitió un documento valiosísimo que habla de la pedagogía de la excepción todos nosotros docentes en el mes de febrero hicimos una planificación anual y llegamos a implementarla una semana o dos hoy ya no estamos hablando de ninguna manera de pensar esa misma planificación en los primeros días las las preguntas del equipo docente con que trabajo eran tenemos que hacer más tenemos que hacer menos no no lo que tenemos que hacer es distinto por eso es que Axel Rivas habla de la pedagogía de la excepción ni más ni menos diferente entonces este es el momento para sentarnos a pensar y decir qué es lo que podemos hacer en este entorno y es lógico que nos haya llevado este tiempo inicialmente pensamos que la suspensión era en 15 días después pensamos un mes bueno y ahora estamos pensando algo mucho más prolongado si bien la definición va revivándose cada 15 días todos estamos sabiendo que hay un nuevo normal y que cuando volvamos probablemente en agosto o cuando volvamos más adelante también escalonadamente como dice en el caso de nuestro país el señor ministro vamos a tener que pensar una estrategia diferente entonces desde este lado yo quiero empezar a repensar nuestras materias con dos perspectivas uno es qué y el otro es el cómo y se intercambian mucho se entrelazan mucho el qué y el cómo si pensamos en qué voy a enseñar bueno la primer clave es cada uno de ustedes cada uno de nosotros conocemos nuestra materia nuestra disciplina y ya habiendo entrado en lo vincular y pasando a lo pedagógico lo que tenemos que pensar es de lo que yo pensaba enseñar qué es aquello que los alumnos le van a encontrar sentido la palabra clave en este momento para trabajar en aprendizaje remoto es lograr que los alumnos encuentren sentido a lo que hacen por favor no hagamos que los chicos trabajen no llenemos de tareas a los chicos para que los alumnos encuentren sentido la prioridad de esta experiencia va a ser volver a focalizar en todos los procesos de desarrollo de competencias y para esto de vuelta las funciones cognitivas y funciones ejecutivas que los adolescentes están en pleno proceso de desarrollar tienen que ser nuestro foco ¿sí? que son bueno los que solemos participar mucho de educar sabemos ¿sí? que son funciones mentales complejas y que son necesarias para y atente a las consignas que vamos a dar planificar organizar guiar revisar regularizar y evaluar todo esto nos permite trabajar con contenidos que pasan casi a ser la excusa el soporte para lograr este gran desarrollo ¿sí? ¿y cómo podemos lograr eso? porque es muy lindo decir aquello a lo que le puedan encontrar sentido aquello que desarrolle competencias entonces vamos al cómo ¿cómo lo podemos lograr? de dos maneras lo primero es también mirar nuestra planificación y decir de este trabajo ¿qué es lo que es importante que hagan conmigo? porque requiere de una explicación porque requiere de una intervención de algún tipo más presencial y por otro lado ¿qué es aquello que ellos pueden hacer trabajando por descubrimiento? para lo que es necesario que esté bueno voy a buscar un momento sincrónico y seamos ojo con esto ¿sí? seamos muy cautelosos con la mirada de lo sincrónico los chicos no podemos pensar en trasladar el horario del colegio a la pantalla eso creo yo y para mí es un error nosotros tenemos que lograr priorizar los momentos de encuentro por un montón de razones primero porque no es sano porque no es bueno porque muchísimos chicos no tienen dispositivos para ingresar en nuestro país hay muchísimos chicos yo estoy en provincia de Buenos Aires que todavía trabajan con cuadernillos porque no tienen acceso prioricemos el momento sincrónico como aquello que es irreemplazable es el momento donde mi explicación o el poder colaborar con una apuesta en común mi intervención es lo que va a sumar valor el resto pasémoslo evitemos el hacer por hacer ¿cómo podemos trasladar el resto a trabajos por proyectos? nuestro gran mérito como educadores va a estar en las consignas que pensemos para que los chicos puedan hacer un trabajo por descubrimiento ni hablar de que en este momento sería casi ideal si podemos trabajar con proyectos interdisciplinarios este es un momento donde nos podemos desprender de todo lo que más nos molesta del colegio ¿qué nos molesta en general a los de secundaria? la fragmentación horaria que estamos haciendo algo toca el timbre y viene otra materia que los chicos tienen entre 6 y 7 o 5 encuentros por día de distintas materias que entran y salen bueno ahora que estamos en otro contexto podemos desprendernos de todo eso y empezar a armar proyectos interdisciplinarios sin dejar de tener el foco en aquello que nosotros queríamos enseñar porque esto también es algo que es fundamental para cuidar la mirada vincular y la mirada académica las dos seamos respetuosos con los chicos y no dejemos de enseñar ¿sí? si nosotros somos las personas que para ellos ayudamos en el acercamiento del conocimiento no dejemos ese rol de lado vuelvo a decir ese es un rol indelegable que tenemos entonces ¿cómo vamos a acompañar esto? y vi que estaba Daniela para los que pudieron estar en la charla del lunes con todo un proceso de evaluación formativa ¿sí? el otro día Daniela y el vivo se mantiene Daniela habló muy bien de lo que es el proceso de evaluación porque como tampoco estamos en la cercanía presencial todo el tiempo lo mejor que podemos hacer es acompañar a los chicos que autorregulen la calidad de lo que están produciendo están produciendo cosas que solo ellos van a mirar nosotros no vamos a estar tan presentes en el proceso por eso es que nuestras consignas y la capacidad de poder autorregular la calidad de lo que hacen están muy en manos de los chicos por eso a pesar de todo yo creo que van a salir fortalecidos ¿sí? y ahora voy a decir algo que bueno que tiene mucho que ver con lo que a mí me gusta ¿sí? ¿qué pasa con todo el resto que es todo lo otro que brinda el colegio? a los chicos la vida en el colegio les brinda muchísimo más que las materias entonces acá quiero hablar especialmente a todas las personas que estén acá en esta charla que sean parte de algún equipo de conducción directivos si los hay docentes que tengan mucho liderazgo y que se animen a protagonizar un cambio cultural en las escuelas tenemos que ayudar a los alumnos a recuperar todo lo otro todo el trabajo que amalgama la cultura escolar y que enseña y transmite valores en forma tan tan poderosa y que ha quedado fuera de esta versión de aprendizaje remoto entonces a todos los que tengan esta posibilidad de poder hacer algo vamos a hacer un desafío cuántos de nosotros podemos hoy sentarnos a planear el acto del 25 de mayo que va a tener lugar la semana que viene si estuviéramos en lo presencial no estaríamos dudando en tener un momento de ensayo en pensar en las palabras algún alumno armando un video bien lo estamos haciendo y esto por qué queda fuera este tipo de cosas los actos patrios la posibilidad de tener un encuentro la posibilidad de generar en los colegios donde figuran certámenes de cultura general un certamen de debate o lo que fuera hagámoslo porque esa es la parte que los chicos más están extrañando hay algo que los chicos bueno mis alumnos me comparten siempre y dicen cuando la clase está bárbaro y me está funcionando bien pero solo veo a mis amigos de la clase a mis compañeros de clase no veo a los demás no veo las otras divisiones salvo en el espacio de educación física no se encuentran con chicos de otras edades de otros grupos tenemos que encontrar la posibilidad de poder devolver esa otra vida del colegio que los chicos tan están están extrañando ya llevamos 25 minutos veo que hubo alguna cuestión accidentada en los comentarios sigamos adelante con todos los que creemos que vale la pena sí seguir adelante ya llevamos 25 minutos y hay algo que que sabemos todos los que trabajamos en el campo de la neurociencia aplicada a la educación la atención la atención se está perdiendo estamos perdiendo el nivel de concentración estamos perdiendo el nivel de atención porque se desgasta y porque ya después de 25 minutos tenemos que generar algo para tomar la motivación como vimos en la charla de ayer ¿qué podemos pensar? bueno por un lado si esta charla la estuviera dando Robby en este momento sacaría una capucha de Batman y seguiría hablando y estaríamos todos uff ¿qué es lo que está pasando? ¿sí? si la charla la estuviera dando Lucrecia se intercambiaría esos increíbles sombreros que tienen que uno dice ¿cómo hace? ¿de dónde los saca? bueno si fuera Sofi Lorenzo que también la vi pasar hace un ratito si fuera Sofi Lorenzo empezaría con bueno con alguna de esas narraciones tan dulces que ella hace con esa cadencia correntina que nos trae en cada charla ¿sí? pero ¿saben qué? yo lo digo y lo digo con tranquilidad y con honestidad a mí me yo me muero de vergüenza y eso también es bueno entenderlo que muchos de nosotros no tenemos ese estilo que tan habitualmente asociamos pero no por eso nuestras auras no son neurocompatibles ¿sí? nosotros tenemos que pensar que cada uno de nosotros y cada docente tiene un estilo y es muy válido y es muy bueno que en nuestro estilo podamos tener esta aproximación a la propuesta del aula entonces para cerrar yo quiero decir dos cosas por un lado que bueno que vi que hubo como algo de lío en los mensajes pero sí sé también y valoro que hubo mensajes muy positivos y preguntas que me voy a tomar el momento para leerlos y que voy a mirar estos mensajes para seguir pensando en próximos videos ¿sí? y poder seguir comenzando con otras de las personas de Asociación Educar y además quiero cerrar con esto como no me voy a poner sombreros ni gorras ni nada si voy a hacer un brindis voy a hacer un brindis con una limonada casera ¿sí? esta limonada casera que bueno hemos tenido como un volver a todas las recetas ¿no? yo esta limonada casera la quiero hacer para celebrar dos cosas por un lado para celebrar esta iniciativa de Asociación Educar y a todas las personas que se sumaron hoy ¿sí? creo que hay algo que estamos haciendo y que es muy valioso que es estamos compartiendo para aprender y estamos aprendiendo para compartir y eso no es poco porque es viernes porque es tarde porque tuvimos una intensa semana de trabajo y sin embargo queremos seguir escuchándonos y sobre todo lo que quiero hacer es repensar lo siguiente cuando nuestros alumnos sean grandes y recuerden este rarísimo año 2020 mirando para atrás no se van a acordar de nada de lo que les enseñamos seguro que no pero sí se van a acordar que tuvieron un equipo de profesores que haciendo un esfuerzo descomunal un esfuerzo enorme los acompañaron y no les soltaron la mano a lo largo de toda la pandemia entonces yo quiero celebrar por todos los profesores de secundaria que estamos haciendo algo enorme para no dejar a los chicos solos en este momento muchas gracias gracias